Un programa de televisión generalmente tiene que cuidar su sistematicidad Habituar a su audiencia a una hora, a una frecuencia Pero como nosotros somos un proyecto contra hegemónico Hemos decidido romper con ese paradigma Lo mismo salimos el martes, que es jueves Primero después de la novela, luego salimos antes Y finalmente regresamos al horario inicial Y no se sorprendan si un día nos ven en Caribe Todo sea por romper la rutina y despistar al enemigo En caso de que no lo sepan, esto es con filo Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos Las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes Sobre la realidad cubana Suba el volumen para que en su barrio sepan Que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista Como la cultura sin momento fijo Y que vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática Y adentrarnos en la arista filósofo de los acontecimientos Hay dos variables políticas en ciertos puntos similares Que están copando la arena internacional El fascismo y el trumpismo Y en Cuba, aunque estemos agobiados por las disímiles vicisitudes cotidianas La precariedad material, el gramaje del pan, los apagones, el transporte, en fin Para qué hablar de cosas tristes A pesar de todo eso, nos toca mantenernos al tanto de esos fenómenos Que pueden afectar directa o indirectamente a nuestro país A nuestra sociedad Pero hagamos un pase de lista para ver estos temas Y otros que han ocupado la atención en redes y medios en la última semana Allá va eso Yo soy idealista Y entonces Sí admiro a los hombres De El poder Los que ejercen el poder Es el caso De Fidel Y el Che Si le dice uno a los Jóvenes Dicen el Che Sí Por el idealismo Pero Fidel 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 Porque a favor cuando uno presta atención al nivel político de su élite, de sus principales referentes. En tiempos en los que el imperialismo estadounidense intenta revertir su evidente deterioro e imponer su poderío internacional con sanciones, ver a un candidato como Donald Trump discutir sobre inmigrantes que supuestamente se comen a las mascotas, a los buenos ciudadanos, ni a los Simpsons se les hubiera ocurrido una trama así. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country and it's a shame. As far as rallies are concerned, the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television, but the people on television say their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. You know, this is, I think, one of the reasons why in this election, I actually have the endorsement of 200 Republicans. I have a great playlist. Playlist? I have a playlist. Kamala, que mala eres, que mala eres, Kamala. Kamala, que mala eres, que mala eres, Kamala. El trumpismo está en aprieto. Cuando el candidato era Biden, parecía que la victoria sería fácil, pero el Partido Demócrata ha ganado nuevos aires. Y la competencia le está simplificando las cosas. Por eso no extraña que las posiciones más extremistas con respecto a Cuba vayan perdiendo enganche y artistas que sucumbieron hace par de años a la maquinaria de terror ultraderechista de Miami. Hoy se rebelen contra ella. Yo hoy vengo porque me da las ganas, yo hago lo que me da las ganas a mí. Eso me parece. No, no, a mí no me importa que te parezca, a ver, por mí. Ya, y donde quiera que me sienta, para que ya lo pongan donde quiera, donde quiera que me sienta, que no entiendan lo que me está diciendo, voy a calentar el programa. ¿Qué sabes tú de Cuba que lleva 14 años aquí? ¿Qué sabes tú? Es cuento nada más. Y mientras en México se enaltece a figuras antiimperialistas y en Estados Unidos se debaten entre una candidata que donde dijo Digo, ahora dice Diego, y un señor muy mayor ya que sin Biden al lado cada vez parece más inepto, en Cuba, por otra parte, se hacía viral una controversia a raíz del famoso paquete. Si no sabe qué es, no vive en Cuba y nosotros no se lo vamos a explicar, pero sí compartiremos con ustedes fragmentos de una entrevista publicada por Cuba Debate que esclareció muchos puntos en disputa sobre una supuesta prohibición y que nos demuestra una vez más que lo que se habla y discute en las redes tiende a alejarse de la realidad si no prestamos atención. Aunque siempre, por supuesto, hay algo de culpa en las instituciones y la falta de transparencia. Las nuevas normas relacionadas con la actividad por cuenta propia comprenden dos actividades que pueden estar relacionadas con estos rumores, pero ninguna de las dos implica que esa actividad no se pueda ejercer. Existe una actividad relacionada en un principio como la venta de discos, que por razones tecnológicas fue migrando hacia otro soporte, como puede ser la memoria, que todos aquellos que tengan la licencia, la autorización para ejercer esa actividad la pueden continuar haciendo, o sea, siempre cumpliendo los requisitos que la propia norma instrumenta, concretamente la suscripción, el vínculo a través de un contrato con la Agencia de Creadores Dramáticos Audiovisuales y Musicales, conocida por sus siglas ACDAN, a través de la cual se canaliza un pago establecido, una tarifa que está establecida, para la remuneración a los creadores que puedan estar incluidos en esos materiales. Por una parte el trumpismo y por la otra el fascismo. Y aunque en Cuba no hayamos sufrido directamente el impacto de este nocivo fenómeno político, sí tenemos muy de cerca a Venezuela, que recientemente celebró un congreso mundial para discutirlo y enfrentarlo. De ello y de la situación actual en esa nación hermana, nos hablará José Luis Iglesias, en La Mira. Más de 1.200 delegados de más de 95 países se dieron cita en Caracas para pronunciarse contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares. La patria bolivariana resulta el epicentro de lucha contra el fascismo y por ello un buen punto de partida que guíe un gran movimiento político internacional y articule la fuerza para el mundo nuevo, para la democracia, la paz y la humanidad. Hemos visto cómo después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que confirmaron la victoria de Nicolás Maduro por un amplio margen, la oposición venezolana saboteó y cuestionó los resultados, poniendo en escena un guión ya visto, quemando, matando y pidiendo a sus dueños imperialistas que invadan el país con las armas. Hoy en Venezuela se está dando una batalla definitiva y yo le pido a los movimientos sociales, políticos, al mundo entero extender las razones de nuestra lucha y pido el apoyo, el acompañamiento y la solidaridad de todos los movimientos antifascistas, anticolonialistas, antiimperialistas y democráticos del mundo para la batalla que está dando Venezuela por su derecho a la libertad, por su derecho al futuro. Creo que se va a marcar un rombo importantísimo para la humanidad en el cual debemos estar todos participando organizadamente siguiendo el ejemplo de Venezuela. A las derechas del mundo que están desilizándose hacia el fascismo creo que es una señal de por qué aquí en Venezuela se le recuerda que aquí no tienen sangre. Recientemente, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello anunció en rueda de prensa la detención de un grupo de mercenarios de alto nivel que preparaban ataques contra el presidente y otros altos dirigentes del gobierno. El gobierno de Venezuela arrestó a un cuarto estadounidense por un presunto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Así lo informó el martes el ministro del Interior, Diosdado Cabello en una comparecencia ante el Parlamento. Y anunció en este momento aquí, señor presidente Cabello dijo que lo capturaron en Caracas supuestamente tomándole fotos a instalaciones eléctricas, petroleras y a unidades militares. Tengan la certeza, la certeza que es así que este caballero forma parte del plan contra Venezuela del plan contra nuestro país y también en sus prácticas, dice la persona que nos da la información su enganche era con personas, damas de compañía. El ministro del Interior dijo que fue capturado otro lote de armas que se suman a unos 400 fusiles que mostró el sábado como incautados. En medio de la crisis surgida tras la reelección de Maduro el 28 de julio que la oposición denuncia como un fraude y que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen, el gobierno venezolano anunció el sábado el arresto de tres estadounidenses, dos españoles y un checo vinculados a un supuesto plan para desestabilizar el país. Mientras se desarrollan estas acusaciones, el mundo ratifica a Venezuela como un país de paz e integración porque su política ha demostrado estar en favor del combate a la pobreza en contra de desigualdades, violencia, terrorismo y belicismo, como el caso de la causa palestina, de la cual Venezuela es fiel promotora y defensora. Y que con Maduro al frente y el apoyo indiscutible de su pueblo nos queda la seguridad de que jamás el fascismo ni la extrema derecha llegarán al poder político en Venezuela. Nos vemos en la mira. Una delegación cubana encabezada por el intelectual Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, participó en el congreso del que nos habló José Luis. Con Abel, un pensador cuyo discurso se enfrenta de forma a raigar tanto al fascismo como al trumpismo y otras ideologías colonialistas y procapitalistas, vamos cerrando el programa de hoy. Yo creo que una de las trampas de este sistema es que los que luchan a contracorriente por una alternativa emancipadora se sientan quijotes solitarios, gente sin ningún tipo de compañía, no pertenecen a ninguna comunidad. Son perdedores, vamos a decir así como nos ha enseñado Hollywood. Son perdedores solitarios, fragmentos sin ningún tipo de posibilidad de cambiar el mundo. Y ese congreso a mí me estimuló mucho, incluso me emocionó mucho por momentos, cuando el presidente Maduro, el día de la clausura, llevó allí a familiares de las víctimas de todo este golpe fascista que siguió al 28 de julio. Estaba allí el viudo de una mujer líder barrial a la que un muchacho de 13 años asesinó a Punzonazo. una cosa verdaderamente escalofriante. Y dijo cuando lo detuvieron, lo interrogaron y lo están tratando con todo el cuidado que merece, según las leyes y la constitución venezolana, un menor de edad, él dijo que había visto en TikTok que había que matar chavistas. Es verdaderamente doloroso ver cómo manipulan a gente muy joven, cómo las redes sociales en la promoción del odio, de la división, de la violencia, han desempeñado un papel muy relevante, hay que decirlo así, y muy triste, porque manipulan la información y manipulan las emociones. No hay tiempo para más. Si se quedaron con las ganas, síganos en nuestras redes sociales, aunque la directa, obviamente, hoy no la hicimos. ¿Será para luego? Quizás. Por acá, por el vidrio, regresamos, bueno, puede ser el martes o el jueves, quién sabe, no se preocupen por esos detalles menores. Sí debe ser después de la novela por Cuba Visión, pero tampoco se aferren demasiado a esa certeza. Fluyan, la espontaneidad es revolucionaria. Si no dan con el programa en televisión o los tienen buscados el apagón, siempre tendremos YouTube. Hasta que nos bloqueen ahí también. En fin, vendrán tiempos mejores. Hasta entonces, manténgase con film. Chao.